La Asociación de Trabajadores de Educación Media de Artigas adhirió a un paro programado para este martes 9 de agosto, promovido por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Quería convocarlos para que en el día del 31 de julio, en el domingo 31 de julio, una asamblea de delegados en Montevideo, en la cual se reunió la FENAPES y decidió, en un comunicado que debido a los recortes definidos por el Poder Ejecutivo en la rendición de cuenta y también por el modelo de gestión promovido del CODICEN, del ANEP, decide primero retirarse de todos los ámbitos de negociación del SES y del CODICEN y principalmente convocar para un paro para el día martes 9 de agosto, que es mañana, de 24 horas, a nivel de todo FENAPES, de todo el país, y por tal motivo invitamos a los afiliados de ATEM Artigas a participar de ese paro. Es importante que nos acompañen, ya que a un año del conflicto decretado de la esencialidad en agosto del año pasado, hoy estamos cumpliendo casi un año, por lo tanto es importante que los compañeros nos acompañen. La plataforma reivindicativa en esta oportunidad pasa específicamente por, primero, por el que estamos contra los recortes presupuestales, y en segunda instancia, a favor del derecho sindical. Como bien lo dijo Nelson, estamos a un año de recordar el hecho lamentable del decreto de la esencialidad, y lamentablemente se siguen dando instancias de falta de respeto a la ley de negociación colectiva por parte del CODICEN. En esta instancia es imprescindible aclarar que no solamente nos estamos alejando de los ámbitos de negociación, retirando, sino que mantenemos la negociación en el ámbito de las CODET, que son espacios que hemos logrado con mucha lucha y esfuerzo, y son los subespacios donde aún se continúa respetando nuestro trabajo. En otro orden, aclarar también que en esta instancia no es un paro nacional general del PIT-CNT, de la Central de Trabajadores, sino que es un paro simplemente de la educación, donde en esta oportunidad se ha resuelto que se van a sumar también a FUTU, a FENAPES, los compañeros del sindicato de UTU, también los del sindicato de ATES, que son los compañeros funcionarios administrativos, y también en esta oportunidad apoyando la movilización y todo el conflicto que está teniendo la UDELAR en este momento, como bien se sabe, que han habido hasta ocupaciones, están también los compañeros de la UFC, o sea, del CODICEN, los funcionarios del CODICEN, y de formación, perfeccionamiento docente. En esta instancia cabe resaltar que no vamos a hacer movilizaciones a nivel departamental, debido a que se está convocando para las 17.30 a una concentración en la esplanada de la UDELAR en Montevideo, de donde allí partirán hasta el Palacio Legislativo en una marcha, que ahí probablemente será, en las inmediaciones del Palacio, se hará un acto para reflexionar todo lo que se está reivindicando en este momento y todo lo que tiene que ver con la educación desde todos los sindicatos, principalmente desde la UDELAR.